Si estás con hambre y no sabés qué hacer, hacete esta receta súper innovadora que te va a rellamar la atención. Un zucchini con el pelapapa lo vas a cortar en láminas, mientras preparamos el relleno. Yo le puse espinaca, jamón, queso en hebras, 3 huevos, sal, pimienta, pimentón y ajon polvo. Todo este relleno lo vas a procesar bien, que te quede bien chiquito. Ahora agarrás dos láminas que hiciste antes, agarrás el relleno, formás una bolita y vas a cerrar de esta manera este paquetito. Bueno, vas a hacer esto con todas las láminas que hicimos hasta que te quede así. Vas precalentando el horno a 200 grados y en una fuente vas a poner salsa de tomate, todos estos paquetitos que hicimos antes, más salsa por encima, quesito para coronar. No metes al horno hasta que te salga así de doradito. Ya la imagen habla por sí sola, lo rico que queda esto. Acá ven cómo queda el relleno por dentro, queda espectacular, así que vayan a hacerlo, le salva la cena súper rápido.